Es una ronda que nunca se acababa, que el agua era fría, la guerra temblaba, y Dios hizo el sol para calentar la vida, y Dios hizo el sol para calentar la vida. La tierra es el sol para calentar la vida, y Dios hizo el sol para calentar la vida, y Dios hizo el sol para calentar la vida. La tierra es el sol para calentar la vida, y Dios hizo el sol para calentar la vida, y Dios hizo el sol para calentar la vida, y Dios hizo el sol para calentar la vida. Los mares, los ríos, ya nos duermen la fiesta, Dios con sus mirados, nunca se tapen la fuerza. En persona, en persona, de tu gracia, de tu gracia, de tu gracia, de tu gracia. En persona, en persona, de tu gracia, de tu gracia.